Hola amigos de Patacoins y bienvenidos a un nuevo unboxing, hoy les tenemos la figura coleccionable de Tobio Kageyama de Haikyuu, esta figura es de Takara Tomi y es de la serie Haikyuu Player Series, en la caja, frente, del lado, del otro lado, por detrás, vamos a sacarla para ver cómo se veeeeee. Bueno aquí están las instrucciones de cómo hacer la montura nada más. La base con pisos de madera acabados de madera, aquí está lo que sostiene, aquí está Kageyama de que vamos a ver una ola, una ola. Kageyama es el setter del equipo, es el que pone los balones para los rematadores, o sea que por eso el manta de que, llévala, llévala. Vamos a ponerlo aquí mientras. Aquí está, un cuervito. Un cuervito. Que los cuervos son la mascota del equipo y este está personalizado como Kageyama. Y el balón. Eso es todo lo que tiene en la caja. Así que vamos a armarlo para que lo vean cómo se ve armado. Esta es una figura de PVC. La pintura está súper bien detallada. Las zapatillas tienen los cordones, todo el detalle de la zapatilla, la suela, la pintura de la piel, el detallito del nombre de la escuela, y la marca y el número. Las manos están súper bien esculpidas, que las manos es algo difícil de tener bien. Todo está impecable y muy bien hecho. Lo único que veo que no está perfecto es que hay una línea aquí en la cabeza, que se nota que es donde pegaron o el cabello o la cabeza juntos. Aquí está la pelota, que parece ser del mismo material. La mascota sí es de un material diferente, es como de plástico, como si fuera un patito de hule. Lo puedes aplastar. Y tiene el huequito abajo, está como lleno de aire. Entonces, ahora vamos a ver cómo se ve con Hinata. ¡Tarán! Las bases se unen. Esta es una figura que su precio de lanzamiento ronda los 70 dólares, que para ese precio esta es una excelente figura. Y por eso le damos 5 de 5 patacoins. Y eso fue todo en el episodio de hoy. Espero que les haya gustado este unboxing. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Estefania Varela y esto fue Patacoins. ¡No, mi patacón! ¡Un peleta! ¡Au, mi patacón!